que cristo y eso sólo sólo él libera que cristo libera mis hermanos y es lo que estamos haciendo acá evidencias y enseñando como cristo libera porque tengo un guerrero para eso es un guerrero aleluya bueno mis hermanos la clase de hoy es muy importante y usted debe manejarla muy bien manejarla también porque queremos explicar lo que es el proceso o procedimiento paso a paso para una liberación entonces muy claro que la maneje vamos a guiar acá por los libros tengo de acuerdo los libros en los libros tenemos toda esta información por eso es que tenga usted todos estos libros mis hermanos desde ya y gracias a los que tenemos todos libros todo esto es una enciclopedia que todo personal es más todo el mundo debe tener estos libros todo el mundo todo el mundo todo el mundo bien vamos a empezar rápida con una pequeña oración jesús nazaret mi rey mi dios es decir la honra y gloria a tu gracias y por la oportunidad mi rey para para ti señor y un ser con canal de bendición para el mundo para tu pueblo jesús de nazaret gracias jesucristo mi rey usa y cruzándonos señor perdón por el pecado que hemos cometido señor sabemos que tú eres santo 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 eres tú jesucristo mi rey oh rey de reyes reyes gracias gracias por la obra que existe en la cubeta al barrio señor espíritu santo de dios guíanos guíanos toda verdad aquí estamos con todo con todo levanten estos que están aquí guerreros grandemente en liberación se multipliquen se multipliquen que tu voluntad nos creemos con tu sangre para nos colocamos armadura de dios como siempre señor y arrancamos esta conferencia señor y también tu nombre señor le ordeno a todo espíritu demoníaco en el nombre de jesús que suelte el entendimiento de cada persona que está ahí suelte el entendimiento en el nombre de jesús todo demonio de de duda de incredulidad o asociados los actos yo fuera en el nombre de jesucristo o sea arrancó su mente pensamiento fuera de ahí no permito que ningún demonio estorbe esta 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 información en el nombre de jesús fuera de ahí para la misma un nombre de jesús rey de reyes decir a un rigor a tu y a jesús gracias mi rey amén y amén bueno mis hermanos esta clase es muy importante que usted la maneje todas son clave de estar porque ya está ya está la confrontación este procedimiento cuando te hace liberación y cómo debe actuar qué pasa y hoy en día hay varias formas de hacer liberación pues medios otros usamos mucho lo que hay la parte con general es presencial presencial otra es cuando es ya telefónica usted no ve a la persona si lo hacemos lo hacemos si saben por escuchándola y la otra también es la por whatsapp o skype yo uso mucho whatsapp hoy en día que con la cámara uno ve y hace liberación a la persona entonces varía mucho la forma en que una realización es la misma misma y el que libera jesucristo él sabe cómo liberar pero los medios han variado un poco por eso necesito que usted está actualizado siempre a través de ministerio porque va cambiando que cambiando ante únicamente ante como empecé de ministerio no había whatsapp no si no no había pasado usado en gente para excusar en este skype le habló usted de seis siete años atrás o ocho años atrás no acuerdo ya entonces no había pero ya ahora ahora sí lo han cambiado y bueno que siempre tanto al tanto y me guío muy bien por los libros que los libros estos libros libros para actualizados de cartico este en este libro cada clase tenemos aquí están estos libros es importante que todos tengan estos libros todos bien es muy importante cuando va a ser de liberación se hace por acá por whatsapp o cualquier cosa es importante que la persona se prepare para la liberación recuerde que tengo no es una oración normal es liberación al cursar demonios entonces la preparación de la persona que va a celebrar es clave si la persona puede ayunar dos o tres días lo ideal que ayune y si la persona puede en el formulario incluso aconseja que persona llene el formulario de preguntas para que usted sepa que la llene toda conciencia para que usted cuando haga liberación sea más fácil entonces el formulario incluso el formulario está disponible para todos ustedes que están en nivel avanzado es decir que sí con el formulario está para ustedes disponible para que ustedes lo tengan ustedes deben tener ese formulario y también está en un libro lógicamente bien entonces tengan esa información en la 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 preparación a personas clave las personas de la vez debe haber visto o estar viendo vídeos de liberación nuestro para que sepa como personas va a ser liberada ya sepa menos cómo va a operar el asunto lo hemos hablado a través de él o por bostezo o por hablan o los muestran el pensamiento entonces la persona es clave que la persona se prepare para la persona de haber visto vídeo de liberación incluso les aconsejamos que ustedes a la persona que hace librar que antes vaya a la página internet para que haga los pasos de autoliberación que están ahí hay como los cinco pasos de al ser entonces eso lo ayudar a la persona es posible que Cristo la libere ahí la sane ahí porque en cada o en cada en cada vídeo que está ahí yo oro o no y la persona bien pueda aprender liberación cosa que la persona no fue liberada ahí la persona llena de formulario lo contacto usted y ya por la persona ya ya sabe de liberación porque la liberación es un proceso y pero también la el mantener la liberación es otro proceso pues usted no sigue el primer proceso es muy difícil que la persona mantenga el segundo proceso de lo que es mantener la liberación es muy difícil pero es importante que la liberación se obtiene y se mantiene entonces es importante que usted no pierda el tiempo hace una liberación a alguien que esa persona no sepa liberación después y la persona abrir puertas porque no supo abrir puertas y va a quedar peor demonizada entonces pero el tiempo entonces es bueno que la persona esté preparada aprenda de algo de liberación hay casos hay casos extremos en donde la persona pues lógicamente está en la cama bien mal y la persona pues usted actúe por sus casos extremos la persona puede estudiar pues estudie que estudie la preparación y si la persona puede escribir los libros también tenga los libros y si la persona incluso la consejo y si la persona puede inscribirse en la escuela de liberación que haga la liberación que haga la liberación bueno inscríbase en la escuela de liberación aunque sea a nivel básico empiece porque eso no va a entender nosotros que la persona quiere 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 y la idea que la persona a hacer el curso va a aprender liberación la liberación va a ser mucho más fácil y la persona puede ser de bendición para otros que es el objetivo de este ministerio que esa multiplicación que multipliquen todo esto entonces es importante es muy clave que mi hermano la preparación de la persona es muy clave muy clave en él también es bueno que la persona que va celebrada en el lugar donde esté sea en la oficina o donde esté ubicado por teléfono o sea lo que sea que la persona tenga al lado un recipiente porque pronto puede vomitar y puede echarlo ahí entonces su defecto que hay que tener muy en cuenta y o si es personal entonces o también la persona debe tener ahí si está acompañada una acompañada aconsejable que está acompañada con otro cristiano si no no pasa nada y la persona tenga papel higiénico cosas utensilios uno no sabe cómo va a ser la liberación entonces eso es clave cuánto dura cuánto dura una liberación recuerden que el que libera jesucristo y uno también como la nueva base él y también como la persona que tantos cosas hasta ahora tenga la persona no sabe es muy diferente a un niño que es una celebración a un niño una persona ya de 50 a 60 años no sabemos qué ventas cosas haya hecho entonces depende puede durar puede durar un cuarto de hora 15 minutos media hora una hora o dos horas yo prácticamente ya no duro yo no voy a armar una hora dos horas no duró no 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 pero como mucho mucho así no para la liberación digo no tiene muchas ataduras ahí a ver la cosa con el señor más concreto ahí y seguimos ahí entonces ahora bien esto también nos da la experiencia a medida que ustedes vayan aprendiendo liberación y vayan haciendo liberaciones usted va teniendo más 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 experiencia y es más rápido la liberación que eso es importante entonces no sabemos el tiempo e también e sí 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 si está en la iglesia incluso lo explico está en un libro en la iglesia usted prepara un lugar específico específico para liberaciones y ese cuarto que siempre tengo un aceite está en santidad no metas cosas raras ahí en santidad para que o en su casa prepara un lugar específico para eso pero aceite unge que esto es muy importante esto aunque a veces si la liberación es pues uno yo he hecho liberaciones hasta el restaurante yo le dio liberaciones hasta en la calle yo le dio liberaciones entonces pero uno sabe en cuánto va a ser liberación pero si puede hacerlo en cualquier lugar pues escójalo si no pues donde sea le propieta liberación es clave que la persona cuando vaya a ya el día de la liberación ante el día de la liberación la persona ya haya arreglado su vida ya haya pedido perdón o sea el formulario que se le entregó que lo aplique o sea la persona ha pedido perdón haya perdonado haya confesado pecados al señor o sea esté bien con mi con mi cristo y sobre todo que la persona debe ser descrito recuerde que la para que califique tiene la persona de jesucristo haber hecho la orden de fe entonces son cosas que a usted lo ayudar mucho no sé usted no se apresura usted acorre a echar demonios así nomás no cometa ese error lo que es que yo lo cometí al principio por lo digo usted ya no hagan eso usted con calma con calmita no se apresure esté con calmita yo estaba a un lugar incluso hace poquito llegué y duré buen rato allá y de un lugar pero yo no hice muchas liberaciones no porque estoy con calma esto no es que no porque recuerde que esto es una guerra y hay que y hay que hacerlo con mucha sabiduría y mucho mucha calma mucha calma mucho mucho bien y cuando la persona llega cuando la persona llega al o con la persona base ya tiene liberación en momentos de la liberación ya usted la persona es aconsejable siempre es aconsejable que la persona una un cuarto hora o media hora antes se ponga de rodillas ante nuestro cristo ante nuestro dios a confesar pecado que y si lo puede ser audiblemente que lo haga ella sola no dice que usted está ahí la idea es que como se haga la liberación no haya ningún derecho legal de los demonios para él ese es el objetivo entonces la persona que se arrodille a papá que le perdona a dios su miente al señor eso es clave pero no y si la persona puede llamar a recuerda que la clase de la clase esa de de combo de perdón la persona llamaba a la gente que le ofendió a quien ofendió un pedido perdón perdón y perdonó y perdonó y perdonó y arrod su vida o que es clara entonces ahora y ahora si el día de la liberación al momento de liberación la persona que te la sienta previamente que la persona esté sentado que si tú haces por teléfono por whatsapp lo que sea con cara que la persona esté sentada y esté libre de y este el celular se por pasa este el celular fijo no haga lo que el presente es una liberación así con su no 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 esté fijo es un clave hermano esto es muy clave que esté el celular fijo la persona ya está en frente de usted o por teléfono la persona usted le pide yo lo hago así quisiera los ojos y que con aire respire unos 5 tomar de profundo y bote unos cinco veces con un objetivo que la persona esté totalmente relajada recuerda que esto es espiritual relajada toda la persona toma aire bota aire o cerrado y te incluso dice enseguida en ese momento que dice ya comenzó la liberación para que la persona no abra los ojos en ese momento dice yo lo hago yo ya comenzó la liberación así que está respirando a cada respirar y ya comenzó la liberación suscriptor empezar a liberar la persona de ese momento y también en ese momento yo uno ahora el señor está tan hay que orar todos siempre cobrar incluso antes de empezar la liberación y durante la liberación ahora el señor está tan en gracias por otra persona me dio me pongo la armadura de dios en vez de tus ángeles aquí señor es el santo de dios una oración cortica la hace uno estando incluso la persona ya como cerrado guante me pongo la armadura de dios yo y mi familia propiedades y todo y también lo que están alrededor ahí me cubro con la sangre de jesucristo eso está ahí lo hago yo siempre ok la consejo que lo hagan siempre y entonces luego ahí tú también ahora es importante esto usted esté atento a lo que está ahí ahí viendo ojo abierto a los movimientos corporales que la persona hace si enseña los ojos diseña que la cosa aquí ya o un movimiento ya el demonio se manifestó que incluso usted también puede identificar el demonio decir si existe los señores las cejas seguro que hay un demonio de aire de enojo de rabia de ira entonces usted ya sabe que el demonio de ira y usted puede llamarlo por su función como hemos enseñado aquí en el curso bien entonces usted viene y le dice al entonces usted llama desde rapidez al demonio el de más alto rango al demonio principal demonio el demonio más poderoso que está usted lo llama en el nombre de jesús que aparezca en el nombre de jesucristo el demonio más alto rango sale ese hueco de esa oscuridad en el nombre de jesús inmediatamente y se postra ante el trono de jová dios usted dice así o que o antes jesucristo y el demonio casi siempre se manifiesta y si no se manifiesta usted sigue insistiéndole y luego que se manifestó y dijo que era el demonio más alto rango siempre confronte lo con lo puede sustentar ante el trono de jová dios que dice la verdad que tú es el demonio más poderoso que está ahí porque le ya hace es el objetivo es que usted consiga al de más alto rango usted consigue el demonio más líder del más alto rango ahí ya tiene usted gran parte de la batalla ya ganada ahí ya porque es la clave después de que consiga el más alto rango ahora usted si le preguntar el derecho legal que tenga tiene derecho legal esta vez sí o no yo aplico para formas yo aplicó a la forma hoy en día como ustedes lo han visto incluso la consejo que ustedes vean vídeos de liberación que tengo yo vean vídeo liberación vean de incluso ya tendré muchos milite bien también de muchos ministros que tengo aquí en ministerio que ya señala liberación menos vean entre más ustedes aprendan bien más fácil contra la liberación entonces yo hoy en día bien entonces hay para afuera que yo aplico lo aplica la forma que usted puede hacerlo y funciona llamarle más alto rango le pregunté si tiene derecho legal sí o no si no tiene derecho legal bueno sencillo no tiene derecho legal ya usted puede expulsarlo pero usted antes de expulsarlo usted ahora dice el demonio que está ahí que saque o que respiro que repare todo el daño que la persona está haciéndolo y como tiene ya el formulario ya usted sabe ya de persona que sufre o si usted no tiene formulario que debe tenerlo siempre le dice usted el demonio que repare todo el daño que esa persona está haciéndolo de enfermedades incluye por favor enfóquese en las enfermedades y también enfóquese en la parte económica porque ellos afectan a dos partes aparte salud o sea el hogar con salud toda enfermedad si en esas dos partes enfóquese entonces que repare todo el daño que repare de ellos y de ellos y también de los hijos nietos todo el mundo yo que repare que repare y le da unos cuantos segundos que lo repare después que lo dice que lo reparo los confronta que si ya lo hizo y si ya le pagamos deuda todas esas cosas entonces ya para los acreedores el negocio todos los demonios que colocó ahí pues ya todo arregló ahí entonces ahora sí le dice que saca estos demonios al demás alto rango sácalo todo siempre en el nombre de jesucristo entonces limpia a sacarlo a todos después que termina si lo sacó todo usted lo confronta lo puede sustentar al centro de jova dios que dice la verdad que a todos los agates el va a existir sí o no ok si dice sí bueno ya listo estaba persona llamada ya está la persona lista ahí ya la por ya yo te cormo ya la persona fue libre ya bien a ese mono alto rango hemos encontrado de qué él tiene su reino y él manda solo su reino y él saca todo su reino pero también a veces encontramos como hemos encontrado de que hay otros monos altos rangos hay con otros reinos entonces lo que hace usted es que usted este demonio que estaba ante usted lo pone como jefe de todos los reinos que están ahí y aquellos aquellos que están como jefe lo pone usted le ordenen el nombre de jesús que se subeten a este demonio entonces yo le digo así o qué demonios mira bueno hay más demonios altos rangos si hay otros que no son míos aunque bien 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 tú vas a poner como jefe estos demonios que están ahí para que tú lo saques todo entonces que si ya digo ok todos los altos rangos que están ahí todos los demonios que están en el nombre de jesús le quito el estatus de alto rango a todos ustedes en el nombre de jesús ahora ustedes demonios ahora se someten a este demonio que está ahí lo voy a decir en el nombre de jesús ok no alto rango te coloque como jefe todos los demonios que están ahora tú sácalos todos en el nombre de jesús entonces y lo saca pam 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 lo deja personal limpio 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 todo limpio ahí ok y luego que la persona ya que está tú solo y si lo sustenta el trono de jubador que que está tú solo y si ok bien y desde los hijos si ah bueno listo entonces ahora sí recoge empaca mete tu maleta tu mochila y te marcha ahí en el nombre de jesús para mí mismo que el nombre de eso y miro siempre para vimos que al abismo entonces y así se van a hacer la liberación y usted la persona ya queda bien ahí es concejable hágale otro escaneo porque hay demonios a veces que se esconden ya hacen el cuento que se fueron y no se van a hacer un cuento entonces usted vamos a hacer un escaneo aquí y van a decir no que hay un dolor aquí o estoy bien o no que sea otro escaneo para que hay que poner escondido ahí y usted en el nombre de jesús esto hay algún demonio asociado con este hombre este hombre por aquí escondido sí o no si estás y te ordenan el nombre de jesús ahora que que te manifieste que ahora aparezca en el nombre de jesús enseguida y usted sigue repitiendo igual te incita y si no tres cuatro veces y si no pasa nada la persona fue libre y le acordé a cristo jesús pero si aparece usted ahora sí lo regaña demonios porque te escondites y luego lo saca ok eso siempre haga lo que recuerden que aquí he guiado cuando la persona viene liberada después usted es aconsejable que usted le diga recibe la ignora del Espíritu Santo de Dios y usted es el Espíritu Santo de Dios y en esta persona llénala más y más llénala más y más llénala más y más tú te puedes decir eso ok yo a eso lo hago y listo la persona queda libre ya ahora bien ahora bien esa persona fue libre ahora la persona debe debe ahora mantener esa liberación insístale a la persona que estudie que mantenga la liberación de los pasos incluso ahí hay una en la página de información para que la persona siga los pasos mantenga la con mantener la liberación los pasos todos los personas lo haga ahí porque la persona nunca hace santidad y que la persona aprende la liberación para que ayude a otros porque eso ayuda mucho a uno mantener la liberación cuando uno ayuda a alguien uno aprende y ayuda a otra gente de liberación ya aprende ayuda mucho entonces hermano esto es ahí se hace la liberación hay unos hay una clase que está aquí ya esta clase es muy importante porque ya es para un nivel total ya nivel avanzado por la clase que esa clase que va que va a dar que te va a verla es muy importante porque hemos hemos aprendido cómo conquistar cómo hacer una liberación más masiva y cómo conquistar ciudades pueblos hasta países lo que más rápido en el próximo casino la liberación 1 entonces ahí va a aplicarse a esa clase muy buena pero en sí la liberación que hacemos es así en la forma que ha sido así que la liberación yo ya sea por internet como sea como sea la hacemos así procuren no colocar no imponer manos o qué puede explicar esa parte no creo que muchas manos por a veces a veces yo creo con mano a veces esporádicamente colocó mano que pero realmente no colocó mano sólo con una palabra sólo con la palabra bueno mis hermanos gloria a cristo jesús ya saben ustedes este procedimiento es vital vital en los libros están en ambos libros están adquírate esta información practique desde ya usted puede practicar la liberación ya y montar escuela de liberación que es el objetivo final que usted también monte de liberación acá escuela de liberación que tiene todos los libros el manual en el libro de la enfermedad también está esto aquí el manual de libros liberales todas estas herramientas son claves que ustedes todos ustedes deben tenerla porque cristo eso jesús pago el señor el señor nos libertó aleluya aleluya vamos a conquistar hermanos conquistar cristo libera solo el nivel vamos a conquistar mi hermano jesús pago guerreros vamos a conquistar guerreros ustedes son guerreros ahora ya saben un prociento hace liberación con calmista y ya mira que usted va a hacer una liberación la segunda liberación la tercera liberación para estar agarrando más experiencias más experiencias el segundo tratamos tema asunción cosa que ustedes presentan así de rapidez el demonio se manifiesta enseguida ya y entonces usted va 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 para ahora y gloria de jesús y que siga siga adelante siga entrenando celebración haga más curso haga termine este curso de liberación comparte esta información con todo el mundo diga a la gente que hay una escuela de liberación que se llama cristo libera que se enseña todo hermanos hágalo hágalo para honor y gloria de jesús necesitamos de usted necesitamos que el mundo conozca esto que dan el poder de jesucristo que lo vimos ayer y hoy siempre mis hermanos hago un pequeño paréntesis si usted nunca ha hecho liberación y va a empezar a hacer la primera o segunda liberación y tiene temor cualquier cosa le aconsejo que haga en el cuando va a hacer la liberación a la persona antes que la persona cierre los ojos que la ponga a repetir a la persona una oración una oración que está en los libros incluso va a estar en el libro pequeño en el libro también va a estar va a estar el libro va a estar otro libro va a estar que se llama oración de confesión general de pecados la persona usted pueda repetirla e incluso yo esta oración la he usado cuando a veces si insisto el libro no se quiere ir cualquier cosa ahí la uso porque todos son derechos legales la uso la pongo a repetir tan 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 y más fácil la liberación le vale una parte dice aquí dios todopoderoso la persona va repitiendo creador de los cielos y la tierra y de todo lo que hay en ellos todo gracias por haber enviado a jesucristo todo ahí va papá papá en una parte dice aquí para en el nombre de jesús confieso que si alguno de mis antepasados o yo cometimos los siguientes pecados te pido perdón y me arrepiento en el nombre de jesús pecado de enojo amargura de odio rebelión resentimiento de venganza envidia pecado de celos de pleto de duda incredulidad es amplia esta renuncia también otra que dice y ahí sigue cantidad de pecados luego dice también yo renuncio a toda maldición que haya caído sobre mi familia sobre mi mi familia hijos nietos bisnietos hasta la tercera y décima generación yo renuncio totalmente los pecados de mis antepasados yo totalmente me separo de maldiciones relacionales ves como va el asunto y también sigo diciendo ahí me arrepiento renuncio quiebro y disuelvo todos los pactos satánicos por las sangre de jesús por el pacto de sangre de jesús en la cruz del calvario que más poderoso que cualquier pacto demoníaco y anula todos los pactos me libero de todo pacto con el diablo yo renuncio ese es claro renuncia todo ok y después que la persona renuncia también usted puede hacer cuando la persona cierra los ojos entonces usted empieza a leer también esta otra que está enseguida incluso está en el manual entonces usted ve toda esta información todos los libros porque todos los libros son herramientas tremendas también está la otra la del manual que dice oración de comando general de liberación entonces usted empieza a hablarle a los demonios que están ahí las personas ojos cerrados en el nombre de jesucristo me dijo a todos ustedes demonios principalmente a los de más altos rangos a los demonios más poderosos a los líderes en esta persona escuchen los que les voy a recordar les digo recordar porque ustedes conocen muy bien la palabra de dios la palabra de dios para obedecerla todos estamos sometidos a la palabra de dios por qué porque es la palabra de dios es la máxima autoridad del universo del mundo lo que está escrito es lo que se obedece y no hay más discusión ok ustedes saben que el señor es santo 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 ves esta oración esta que yo uso siempre la uso ya yo la digo ya mentalmente ya yo lo digo ya así sin leerla pero ustedes pueden leerla apenas va a comenzar la liberación a hacer liberación con la experiencia úsenla y a medida que usted va diciéndola el demonio se va manifestando y si el demonio manifiesta ya más sencillo ya ok entonces úsenla por favor usen todas las oraciones que tengo ahí para que usted le haga liberación a la persona y si quiere hacer liberación masiva a todo el mundo también están todas las oraciones ahí apliquen todo eso mi hermano apliquen todo eso bueno cierro paréntesis y continuamos bueno hermano pues mi hermano entonces nos vemos la próxima clase ven diciendo todo tema no ve ahí